Es lamentable lo que está sucediendo con Lili Tellez. Realmente necesita el pueblo de México, necesitamos juicio político contra esta senadora que... Y bueno, que también le hagan un examen psiquiátrico, porque pues realmente hoy en día, hoy se descara y le da la razón a Daniel Novoa por el asalto que le hicieron a la embajada mexicana en Ecuador donde nadie, ni el dictador más chipotludo puede hacer esto. Pero escúchenla y pongan mucha atención que se merece juicio político y esto. Son los paniaguados y en plena campaña saca estas barabajadas que dice o está diciendo la Lili Tellez, pues prácticamente su partido lo vamos a mandar a la historia de México donde debieron, o al basurero, perdonó a la historia de México, al basurero de México que ahí deben de permanecer y ahí deben de quedarse, porque es increíble que sabemos o conocemos que no puedes tú tocar a los embajadores y menos cuando entraste a robar, pues prácticamente robaste la embajada mexicana y bueno esto también ya se pronunciaron y esperemos juicio también para este tipo del Daniel Novoa allá. Yo creo que México, como lo dijo el presidente de la república, no va a dejar impune esta situación y a México se le respeta. Los dejo con el video, échenle ojo y juicio político para esta senadora que está fuera de sus cabales, está completamente deschavetada. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Novoa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Efectivamente, López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. López Obrador salió de la embajada mexicana por el criminal. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe.